Bueno, un poco lo que le decía recién, que nos cuente primero qué es esto nuevo de la curricularización, si bien ya es un proceso que se viene trabajando hace un tiempo, hemos estado dialogando con usted, pero volver a contarnos de manera sencilla en qué consiste esta mirada nueva sobre la extensión universitaria. Sí, hace un tiempo la estamos trabajando, esta nueva concepción, que implica que los estudiantes, además de hacer lo que normalmente han hecho en la universidad, en forma curricular y obligatoria, integren la extensión y también la investigación como una de sus actividades normales y cotidianas, que se den tanto en la sala de aula como afuera, sin duda que el tema de la extensión, también la investigación, pero básicamente la extensión, se realiza con otros, con otros actores sociales, con colectivos, con poblaciones en general, y eso implica trabajar en territorio, y eso implica salir del aula, y que esta actividad pase a ser, esa es la pretensión que tiene la propuesta, pase a ser algo que naturalmente hagan los estudiantes y los docentes. La extensión en general se localiza fuera de la currícula, en un tiempo extra que el estudiante dedica en forma optativa y voluntaria, que nos parece bien que se haga, porque nos parece que de alguna forma, eso también da cuenta del compromiso de la universidad con la sociedad, y de estudiantes, docentes, funcionarios y graduados, pero la pretensión de la propuesta es que esta actividad, que se hace en forma puntual y por fuera de los tiempos que la universidad valoriza, en la currícula, puedan ser integradas a esos tiempos que normalmente son los que ocupan el trabajo de los docentes y la formación de los estudiantes. El concepto que tenemos de extensión implica algunas de estas cosas, la posibilidad de dialogar con los otros, de escuchar, de saber que saben, de saber que nos pueden enseñar, que podemos aprender, que también podemos enseñarles, en ese acto democrático de relacionamiento, de diálogo, y en donde se pueda resolver, o por lo menos, no digo resolver, porque es un tanto pretencioso, pero por lo menos contribuir a resolver nuestra formación, como seres más críticos y más ubicados en la realidad, como universitarios, y la situación de mucha gente que, bueno, que en esta sociedad latinoamericana tiene problemas muy serios de vida y de calidad de vida, de vivienda, de salud, de alimentación, de educación. Además, nosotros lo que decimos es, con esto incorporado al acto educativo, como lo estamos pensando, a la planificación de los docentes, al trabajo docente, no solamente cambiamos la metodología de aprender y enseñar, porque ahí aparecen otros actores que trabajan en eso de la formación, sino que además, si esto es respetuoso del saber del otro, si este acto de escucha que hacemos con la gente es real, probablemente dejemos de investigar lo que veníamos investigando y pasemos a tener objetos de investigación, de preocupación nuevos, que tienen que ver con la escucha, tienen que ver con la comprensión de la problemática que la sitúa el otro. Entonces me parece que eso nos cambia las agendas de investigación, la modifica, y en algunos casos nos modifica el cómo investigar, porque lo que hemos visto también es que a veces investigamos y ese es un proceso que nos incorpora conocimiento académico, pero eso no es aprovechado por la gente.